Lo que la gente va a ver es más la consolidación de este personaje, ya en un show en vivo la gente lo pedía, pedía mucho que el personaje se presentara en vivo y en directo y lo que la gente va a ver es solo risa, es un personaje muy cómico, el cabo es un personaje lleno de maldad pero que enternece, un personaje que divierte mucho y que tiene muchas cosas que decir y sobre todo que llama las cosas por su nombre, habla la verdad, entonces en un país como este y en una latinoamérica como la que nos ha tocado vivir, es muy interesante que alguien desde el otro ángulo, desde otro punto de vista, desde el punto de vista incluso del narco, se atreva a decir lo que el cabo dice en el show. Este es un show desparpajado, es un show muy original porque además habla de lo que nadie ha contado, es la otra verdad, la otra mirada. Y me gusta reírme de mí mismo, de mi propio trabajo, del país, de lo que está ocurriendo, que la gente diga que estoy haciendo una apología al crimen, que vean el show, absolutamente es otra mirada, es otra perspectiva del fenómeno. Y además hay que dejar el tabú y la pendejada, nosotros vivimos en una parroquia en Colombia, no podemos hablar de nosotros ni de nos reírnos de nosotros mismos porque se vuelve, somos más godos que los mismos godos. No, hay que hablar, hay que hablar de las cosas para por fin llamar a que llegue la verdad y destapar lo que hay por debajo. La invitación es para que la gente venga a ver la fiesta del cabo aquí en la Casa E de jueves a sábado a las 8 de la noche, para que se vengan a reír, a cagar de la risa con la fiesta del cabo con Alberto Barrero.